Agradecida de no venir a la casa del Señor y darle la gloria al Señor, aleluya. El Señor ha prometido en su palabra, aleluya. Lea ese salmo 91, aleluya. Ese salmo poderoso, donde dice, aleluya, que Él está al abrigo de nosotros, aleluya. Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo nepotente. ¿Qué más? Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. El que librará de quién, del lazo del cazador, de la que, de la peste, de tu cora. Con sus plumas que te cubrirá. Y debajo de sus alas, estarás en toda iglesia. Estamos en el Señor. Así que, desvanezco a nosotros, ya que la voz está ya chillona, como dice. Dios les bendiga a todos, les amamos y gracias por estar con nosotros. Gócese en la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Estamos, gloria al Señor, muy contentos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. De que cada uno de ustedes ha dicho presente. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos, suma, amacanda, ríama. Hemos estado orando fuertemente, amén, por cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Si nosotros, verdad, aleluya, sentimos, amén, gloria al Señor, los ataques. Gloria al Señor. Un pastor, verdad, se pensará. Cuanto más, verdad, las ovejitas. Gloria al Señor. Despedir. Gloria al Señor. Aleluya. Ya que, gloria al Señor. Aleluya. Ustedes, verdad, ustedes llegan. Ustedes nos animan a seguir. Evasaja, abakima. Ustedes, usacanda, abakima. Ustedes llegan. Ustedes nos animan a nosotros a seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Mientras hay un pueblo, gloria al Señor, que quiera seguir primeramente las pizadas de Cristo y luego las pizadas de pastores que están sometidos a la palabra, nosotros vamos a caminar. Abasanda, rías, hojas. Urra, abakanda, abakaya. Dale la mano a tu hermano y dile, yo voy a caminar. Abasana, abakita, abakaya. Yo voy a caminar, gloria a Dios, aleluya. Hay mucha gente retrocediendo, gloria a Dios, porque como que el cojín de Cristo le es más cómodo. ¿Cuánto levantan esa mano y alaban la gloria de Dios? Pero yo he dicho, justamente con este pueblo, tú puedes ponerte en las comunidades de Cristo, gloria a Dios. Pero yo voy a ser como Moisés, que rehusó las comunidades de Cristo, que le dio la espalda a la riqueza de Cristo, porque mayores riquezas les esperan en Canaán. Y a su nombre, a su nombre, dale un paso fuerte. Abasana, 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 abasana. Umbra, abasana, abasana, abasana. Yo siento presencia de él, papabasanda, abasana. Yo siento presencia de Dios en esta hora, gloria a Dios. Dale la mano a tu hermano y dile, si puede servir a Cristo, aún en medio de la pandemia. Oh, gloria a Dios. Discúlpeme, amado, yo voy a tener que quitarme la máscara, porque no se me quiere meter dentro de la boca, cuando, cuando, este, ahí en hell, se me quiere meter dentro de la boca. Y a mí me gustan las papas fritas, a mí no me gustan máscaras, aleluya, seca. Levanta esa mano y alaban la gloria de Dios. Solamente será por este periodo, abasana, abasana, solamente será por este periodo de tiempo. Pero yo creo que todavía hay gente, gloria a Dios, que le queda a fuego del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Con una alabanza, gloria al Señor, con un cántico nuevo. Usted le demuestra a ese diablo, quiero abasana, 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 abasana. Que yo estoy de pie por la misericordia de Dios, que yo estoy de pie por la gracia de Dios. Aleluya, Cristo dijo, gloria a Dios, aleluya. No te voy a quitar lo que tienes, pero abándote en mi gracia, abasana. En mi gracia encontrarás fuerzas nuevas. En mi gracia encontrarás poder de Dios. En mi gracia encontrarás, aleluya. Que los ángeles guerreros saldrán a tu favor. Van a pelear contra los demonios que te han hecho la guerra desde que comenzó la pandemia. Van a ver, abasana, abasana. Van a comenzar a pelear contra los demonios que no te han permitido levantarte antes de la pandemia. Levanta esa mano arriba y alaban la gloria. Usa, abasana, usa, que él da la basuita, abasana. Dale la mano a tu hermano y le salió el pájaro en la jaula. En cuanto levanta esa mano y alaban la gloria de Dios. Oh, mi alma, alaban la gloria de Dios. Aleluya. La paloma, sabatanda, vaya. La paloma, abasana, agua. La paloma se quiere mover en esta mañana. Dios le ha venido a perder el tiempo. Dios viene a darle la gloria a Dios. Dios viene a alaban el que vive por los siglos de los siglos. Dios viene a exaltar el nombre que sobre todo el hombre. El nombre de Jesús de Nazaret. Gloria, a su nombre. Gloria, a su nombre. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria. Estamos muy contentos de ver un pueblo caminando. I love you, Dad. I love you, Dad. Diga, pastor, con poca fuerza, pero estoy caminando. Suba la camina, diga. Pastor, shaita, masen, dalai. Urra, masen, darabaki, amai. Batallando con un desánimo que me quiere dominar. Pero aquí estoy caminando. Saka, darabasaya. Pastor, pelea. Abasaba, guanaba, quitarabasaya. Pastor, peleando con un hombre fuerte. Abasaba, guanaba. Que se cree que yo soy propiedad de él. Pero se equivocó. Abasaba, guanaba, quitarabasaya. Porque hay uno más poderoso que él. Y se llama Espíritu Santo. Oh, cuántos ganaban la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Quizás algunos abasacando, arabasuita. Quizás algunos digan, pastor, es un milagro que yo esté aquí. Al daré la mano a tu hermano y dile, todavía Dios hace milagro. Abasaba, usamaya, alabasaya. Urra, abasquenda, arabasota. Abasaba, aquí hay gente que lo dejaron como José. Abasaba, aleluya. Los once hermanos lo dejaron por muerto. Levanta esa mano y alaba la gloria de Dios. Aleluya. El soñador, abasaba agua, nunca se va a levantar. Abasaquenda, urra, abasanda, arabasaya. El soñador nunca va a poder alcanzar lo que Dios le mostró en los sueños. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero la cisterna no pudo con José. ¿Cuántos alaban la gloria? Amamí, alaba la gloria de Dios. Aleluya. La esposa del factor, aleluya. Gloria al Señor del Popifar, no pudo con José. Los pinceleros no pudieron como Abasacanda. Urra, abasanda, arabasaya. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque aunque los hombres te hagan la verga, aunque los hombres te cierren la puerta, Abasaba. Aunque los hombres no digan que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, el Dios de gloria te va a promocionar, el Dios de gloria te va a respetar. Y lo que él dijo, Abasaca, urra, abasanda, arabasaya. Se va a cumplir. ¿Le guste al diablo o no le guste al diablo? Levanta esa mano y alaba la gloria. Sacenda, arabasaya. Aquí hay un ambiente glorioso, hermano. Gloria a Dios, aleluya. No porque ellos tengan mis dos, hermano. No, 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 no. El que está lleno del Espíritu Santo puede Abasaba, puede sentir algo pesado en el ambiente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios viene a bendecir a sus hijos, hermano. Dale a la mano a tu hermano y dile, Dios premia a los que le buscan. Gloria a Dios. Los que no le buscan, el premio de Dios va a ser, van a aumentar cinco libros en el día de hoy, de tanta comida que hay. Levanta esa mano y alaba las flores. Pero los que buscan a Dios, arrasan agua. Tendrán nueva fuerza. Los que buscan a Dios en este tiempo, Dios los va a equipar con toda la armadura. Dios los va a equipar con una espada que arde, como la que se movía en el huerto del Edén. Dios los va a equipar, amados, para hacer de frente a los demonios, para decirle, demonios, la pandemia no me va a asustar. La pandemia no me va a asustar. Aleluya. A mí no me asustó la pandemia, porque mientras Dios anda conmigo, como poderoso gigante, yo sigo levantándome a las seis de la mañana, y yo entro y salgo, y regreso a casa sanito, porque si Dios habló, Él hará, avanzaba, porque si Él habló, Él ejecutará. Levanta esa mano y alaba la gloria. Dale a la mano a tu hermano y dile, que las noticias no te metan miedo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo poderoso. Alás, amado. Este pendiente a tanta noticia, en vez de estar pendiente a la buena noticia, la pandemia te dice, hay miles que están muriendo, pero la Biblia me dice, hay miles que estaban muertos, pero Dios los resucitó. Ay, mi alma, alaba la gloria de Dios. Estaban muertos, como en la visión del profeta Ezequiel. Pero Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, tú también no voy a andar, pero te voy a dar una palabra, en el lugar secreto, que cuando tú digas, oír palabras de Dios, esos besos secos, esos besos secos se van a unir, van a subir los tendones, va a subir la carne, va a subir la piel, porque Dios va a seguir teniendo el poder. Levanta esa mano y alaba la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Hay gente, hermano, que sus predicadores favoritos ahora son la gente de la noticia. Dice, no salgas de tu casa, porque la pandemia te va a coger los bronquios, te va a coger los pulmones, y bye, bye. Wow. Qué clase de unción. Pues esa palabra como que, como que me ministró, y ahí se quedan tranquilitos. Y el demonio que antes de la pandemia le estaba haciendo la guerra, le decía, así es que te quiero. Tranquilito. Wow, lo siento la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así es que te quiero. Asustadito, así es que te quiero. Sin orar, así es que te quiero. Creyéndole a las mentiras del diablo que ponen en la noticia si es Abba, o Rabasal de la Bajaya. Pero yo no le he creído a la noticia. Yo le he creído a un Dios poderoso. Yo le he creído a un Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo le he creído a un Dios que me dijo, caerán a tu lado de mí y de mí a tu diestra. Pero la plaga, la pestilencia, caerán en la oscuridad, la salta que huele de día, a ti, no llenará. ¿Cuánto levantan esa mano y alaban la gloria de esta hora? Dale, hermanos, 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 dile, gózate con el apetá, porque ahora viene el diablo. ¿Cuánto levantan esa mano y alaban la gloria de Dios? Miren, hermanos, esto es un tiempo donde usted tiene que pagar un precio de rodillas para escuchar la voz de Dios. Porque los predicadores de muchos ahora son la gente de la noticia. Gente, gloria del Señor, que los mismos hijos del diablo le pagan para impartir miedo, para impartir pánico. Levanta esa mano y alaba la gloria de Dios. Pero cuando hay gente de Dios, gente, aleluya, que aman a Dios sobre todas las cosas y que aman en esta palabra. Ok, tú me dijiste esto, pero que Dios me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero que el abas, saliendo a la vaso y talaya, pero que Dios me dice, que guardará mi salida y me entrará desde ahora y para siempre. Pues abas, saliendo a la vaso y talaya, pero que Dios me dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegarán. Aleluya, gloria a Dios, poderoso, santo. Hay que escuchar la voz de Dios, amado. Mira, hermano, no me vengan a hablar a mí de noticias, por favor. Dale la mano a tu hermano y dile, ya me salen por las narices. Ya estoy harto. Entendemos que sí, esto es algo real. Y mi condolencia a todas las familias que han perdido seres queridos en medio de esto. Pero si, abas, amado, pero si usted todavía está vivo, es porque el Dios del cielo todavía no ha terminado contigo. Yo siento la presencia de Dios. Es porque el Dios del cielo ha dicho, gloria al Señor, una palabra sobre ti que se tiene que cumplir en este tiempo del principio de dolores. Levanta esa mano y alaba la gloria de Dios. Dios, aleluya, tiene algo preparado para tu vida, para que tú impactes a las multitudes, para que cuando tú veas a alguien lleno de pánico, lleno de ansiedad, tú le digas, gloria al Señor, aleluya, que la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que Cristo quiere meter dentro de sus corazones. Levanta esa mano y alaba la gloria. Vamos a la palabra de costa huelga. Esa. Vamos al libro, aleluya, por cierto, Dios bendiga al balón, creo que se llama Giovanni. ¿Cómo? ¿Olanis? ¿Divani? Dios te bendiga, Divani, gloria al Señor. Es un gozo poder verle en la casa de Dios. ¿Cuánto le puedo dar un aplauso a Cristo, los que son los de la casa? Gloria a Jesús. Los que son, bienvenido eres a la casa del Señor, amén. Te espero, amén, que en esta mañana te sigas gozando, aleluya, de las ricas bendiciones del Señor y que Dios bendiga, amén, gloria al Señor, a David. Que usted bendiga mucho, gloria al Señor, a Yandel, a Criar y a Zoe, le doy un aplauso a Cristo. Aleluya. Estas son las cosas lindas que Dios hace, amén, gloria al Señor. Dios bendiga, amén, a Jessica Richard, Dios bendiga, gloria al Señor, a Daui, a Nechalía, a Isaía, gloria al Señor, a cada familia, amén, a mi hermano Pinguero, gloria al Señor, a mi hermana, gloria al Señor, a mi hermano Ramón, vamos a la palabra en esta hora, gloria al Señor, Janice, gracias a usted, ando, vamos a ir, gloria al Señor, a un pasaje muy conocido por nosotros, aleluya, al libro de gloria al Señor, primera de Samuel, si la pastora no puede buscar una agüita, se lo voy a agradecer, gloria al Señor, mi alma creadora, Jesús, estamos muy contentos, amén, de poder estar en la casa del Señor, gloria al Señor, y estoy muy contento de ver a cada uno de ustedes, amén, y vamos a ir a la primera de Samuel, capítulo 17, yo sé que le tomé ahí 20 minutos, pero todavía tengo las 5 mil preparadas, y ahora la mano tu hermano dirá, esto no se da todos los días, antes teníamos cultos casi los 7 días de la semana, esto es solamente un culto, si usted, usted de lo que come y también se lleva para su casa, pues hágalo en esta mañana, ya, abasana, para, miren, wow, mavastuama, wow, la comida que Dios le dio al día no era para un día ni para dos, era para que le durara 40 días hasta llegar al culto, eso yo creo que esta palabra te dure por lo menos 7 días este alimento que te voy a dar, que 7 días tú sientas esa fuerza de Dios, que 7 días te digas, wow, yo me siento lleno, que 7 días te digas, wow, esto está mejor que el montañero de allí de Saoco, levanta esa mano y alaba la gloria de Dios, ven, que usted se llene de belleza, salga lleno de verdad, así que gloria al Señor, primera de Samuel capítulo 17, versículo 45 en adelante, amén, gloria al Señor, estamos muy contentos, amén, esta palabra Dios me la dio así a última hora y me impactó, me impactó, y yo espero verdad que cause el mismo afecto, a la shaké, la rabazuita en cada uno de ustedes, amén, leemos la poderosa palabra del Señor, ¿todos lo tienen? Primera de Samuel 17, 45, ¿todos lo tienen? amén, amén, queremos leer la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, nombre del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo y ese pueblo lindo dice, y ese pueblo que fue comprado a precio de sangre dice, dice así la palabra del Señor, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, quiero leer el 46 de nuevo, Jehová su ama candaria masal, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza usa y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, vamos al cielo en esta hora, el pueblo del Señor me lleva la oración a la presencia del Señor, Padre en el nombre Jesús, no somos dignos, aquí el digno, el poderoso, el grande eres tú, pero a ti te ha placido que en medio de esta pandemia Señor, yo traiga esta palabra, gracias te doy por esta palabra, que cause Señor amado, esta palabra el mismo efecto que ha causado en mi vida Señor amado y que sea una palabra Señor amado que hable a la conciencia, que hable a la vida de cada ser humano que está aquí presente Señor, que tú nos des las herramientas Padre, que tú nos des la sabiduría, aleluya, que tú nos des el entendimiento para poder comprender con las cosas, aleluya, que estamos batallando Señor amado en medio, aleluya, de este campo de batalla, te pedimos Señor amado que mientras yo predique tu palabra, tu Espíritu Santo como siempre lo ha hecho se mueva en medio de esta congregación Padre amado que los que están en el altar sientan el fuego Abba Samagua que los que estén en la parte de atrás sientan el fuego que aún los niños Señor amado tú derrames Espíritu Santo y fuego sobre cada uno de ellos y que podamos salir de aquí llenos que podamos salir de aquí edificados y que podamos salir de aquí con ganas de seguir venciendo en el nombre poderoso de Jesús yo te pido todas estas cosas amén, amén antes que usted se siente dígale gloria al Señor al que está lejos de usted pero el que está al lado de usted le dio la mano y dígale gloria al Señor mata a tu gigante Abba Samagua Urabasal Darabaskaya Ushakanda Arabasoy Alaya Pastora mate a su gigante oh gloria al Señor la de lucha oh te damos gracias en esta hora oh cuando pueden Abba Samagua cuando todavía pueden alabar al Señor en esta hora gloria a Dios eres digno eres digno eres digno eres digno gloria a Dios abba Samagua Urabasel Darabasohalaya Urabasand Darabasaya mata a tu gigante dice amén el mensaje de esta mañana gloria al Señor y queremos comenzar amén gloria al Señor aleluya hablando gloria al Señor que si nosotros sacamos tiempo amén para descudriñar esta santa palabra oh gloria al Señor podemos encontrar que diferentes hombres de Dios en su época gloria al Señor tuvieron peligrosos enfrentamientos con los gigantes oh cuantos pueden alabar la gloria del Señor en esta hora alma mía alaba la gloria del Señor y quiero ir inmediatamente en el mensaje gloria al Señor vemos a un Caled quien era Caled Caled dice que era hijo de Jefone él era de la tribu de Judá él era de la tribu de los que alaban Shabachan Dalí Azorah habrá gente aquí que todavía alaban gloria al Señor aleluya oh mi alma alaba la gloria del Señor yo sé que sí que hay gente que todavía alaban gloria al Señor y dicen que para él poder tomar posesión del monte gloria al Señor Hebrón que él pisó con las plantas de sus pies él tuvo que enfrentarse con tres gigantes ahora la mano a tu hermano no dos sino tres porque muchos piensan gloria al Señor que todas las bendiciones que Dios tiene gloria al Señor es simplemente abrir la ventana de los ciegos y la va a tirar hasta que te caiga encima no 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 muchas de las bendiciones no son así cuando levantan esa mano y alaban la gloria de Dios dale la mano a tu hermano y dile esta bendición la vas a tener que pelear como Jacob cuando levantan esa mano y alaban la gloria del Señor y dice que cuarenta años atrás dice que Caleb había pisado ese lugar porque Dios había dicho en el libro de Josué todo lugar que pisare la planta de vuestro pies y a vuestro y él vio un monte hermoso él vio un monte fortificado él vio un monte aleluya con muchos árboles y él comenzó a hacer este va a ser mi lugar cuando levantan esa mano y alaban la gloria de Dios y después que pasan cuarenta años él tiene ochenta y cinco años él le dice Josué Josué recuérdate las palabras de Jehová que Dios habló a través de Moisés que todo lo que tocara la planta de mis pies era mío y aquel monte es mío y Josué dijo bueno recibe lo tuyo pero cuando él fue allá tuvo que enfrentarse con tres gigantes levanta esa mano y alaban la gloria de Dios la bendición no vendrá fácil pero si tú has puesto tu confianza en el Dios poderoso si tú has puesto tu confianza en el Dios que perdió el mar rojo Abashaba si tú pones Abashaba si tú pones tu confianza en el Dios consuelo el ser para derrocar a los egipcios como una vara pues ese monte será tuyo levanta esa mano arriba y alaba el que vive en esta hora diferentes hombres dale la mano a ti también te va a tocar el turno dice gloria al señor que también vemos un avisarí hijo de salvia tú sabes quién es salvia la hermana de David dale la mano a tu madre David tenía una hermana y David también tenía sobrinos Abisahí era su sobrino y dice la palabra del señor que este hombre Abisahí sobrino de David dice que él también se tuvo que enfrentar con un gigante el gigante que tenía una espada nueva que quería matar a David cuando David estaba cansado en el campo de batalla dale la Abashaba David era un guerrero Abashaba David era un hombre sanguinario David era un derramador de sangre cuando levantan esa mano y alaban la gloria del señor pero también a los guerreros le llega el tiempo de cansancio cuando Abashaba cuando le llegaba el tiempo de cansancio pero tú sabes qué porque tú has llegado tan lejos no es por lo fuerte que tú eres espiritualmente no es porque aleluya tú ores y ayunas todos los días es porque cuando te llegó el cansancio Abashaba un Abashaba a la batalla es porque cuando te llegó el cansancio un avisa ahí vio de lejos al gigante que te quería matar y él dijo antes que tú mates a mi hermano en el nombre de Jesús Abashaba en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo te voy a tumbar la cabeza a ti levanta esa mano y le daba la gloria de ti su Abashaba ¿por qué el ministerio de Gilleable fue tan fuerte y poderoso? Gilleable hacía el pagado el precio pero él tenía un escuadrón de guerreros de intercesión aleluya gloria al Señor que le tumbaba la cabeza al diablo dondequiera que se metía cuando levanta esa mano y alaba la gloria de Dios si Gilleable le decía el escuadrón de intercesión aleluya escuadrón de intercesión un poeta de intercesión donde ella adorca la Virgen María por un tubo y siete llaves no te preocupes que yo tengo a unir y yo tengo a unir vamos a interceder por ti hasta que se le caiga la cabeza a María levanta esa mano y alaba la gloria del que vive en esta hora dale la mano de mano y le dices yo soy parte de ese cuadrón alabándose el nombre poder yo soy parte de ese cuadrón gloria a Dios es cuando llegó el hermanito con la mano caída y oro por él es cuando llegó el hermanito gloria a Dios que no se llegue al templo lo mantenga en mi rodilla levanta esa mano y alaba la gloria sacé la rabazuita número tres vemos también a Benahía este hombre era peligroso era uno de los valientes de David dice que tuvo que enfrentarse con un gigante egipcio dice que era un hombre de gran estatura dale la mano a tu hermano y le dices tuvo que enfrentarse con el chaquilo ni de los egipcios levanta esa mano y alaba la gloria de Dios y por último obviamente regresamos a David que estaba intercambiando palabras de amenaza con un gigante filisteo de la ciudad de Cap ya estamos viendo que diferentes hombres en su época le llegó el día de enfrentarse con el gigante dale la mano a tu hermano y le diga que va a llegar el día de enfrentarte con el gigante oh cuantos le levantan esa mano y alaba la gloria de Dios aleluya te va a llegar el día donde te enfrentes con el gigante pero no te acobardes iglesia porque mayor es el que está en ti que aquel que te está amenazando mayor es el que está en ti que aquel que está dando voces por 40 días que tú no puedes meterle la mano mayor es el que está en ti que aquel aleluya que te está desafiando levanta esa mano y alaba a la gloria de Dios en esta hora como se llama tu gigante dale la mano a tomar y le diga como se llama tu gigante bueno si nosotros miramos los gigantes que Josué juntamente con Caleb y otros más tuvieron que enfrentar para tomar posesión del monte Ebrón estos gigantes se llamaban Cesai Aiman y Talmai dale la mano a tu hermano y le diga te vas a enfrentar con Cesai Aiman y Talmai pero gloria al Señor porque me impresiona que estos dos hombres se unieron hacerle la a Baxamagua hacerle la guerra gloria al Señor a estos tres gigantes porque ellos eran los mismos que cuando los diez espías trajeron el informe que ellos se sentían como langostas y ellos lo peían a ellos como gigantes y que era una tierra que sus moradores aleluya tragaban a los que entraban cuando levantan esa mano y alaba la gloria de Dios estos fueron los primeros que dijeron tranquilos los levantan con nosotros y los vamos a comer como pan levanta esa mano y alaba la gloria de Dios pan por la mañana abasaba pan por la tarde yo siento la presencia de Dios pan a la mediodía pan a la noche cuando levantan esa mano y alaba la gloria pan con café levanta esa mano y alaba la gloria de Dios así es que los vamos a consumir cuanto lo traen conmigo en esta hora oh gloria de Dios aleluya esta gente gloria del Señor dice que eran los hijos de Anak Anak significa de cuello largo parecían hombres jirafas levanta esa mano y alaba la gloria de Dios eran hombres que cuando usted ve su aspecto a primera instancia puede provocar miedo en ti a primera instancia puede provocar miedo en mí entonces cuando nosotros seguimos estudiando la sagrada escritura dice que también a los gigantes tenían un nombre y se conocían por otro nombre llamado los nefilín dale la mano a tomar y dice tienes miedo a los nefilín entonces cuando nosotros miramos gloria del Señor la porción bíblica gloria del Señor dice que en el libro de los jueces los primeros que fueron y pelearon y hirieron a estos tres gigantes eran de la tribu de Judá porque los de la tribu de Judá son unos guerreros de ahí es que viene también el león de la tribu de Judá y el libro de Amos dice si el león ruge quien no tenerá si yo va a hablar quien no profetizará cuando levanten esa mano y alaba la gloria de Dios y allí andaba y allí andaba gloria del Señor el león de la tribu de Judá iba con ellos también gloria de Dios y tal man cayó al piso alma mía alaba la gloria de Dios y se salió al piso hay un dicho the harder the bigger they are the harder they fall you heard it entre más grande y más pesado sean más duros van a caer al piso dale la mano a tu hermano dile yo lo tuve de pie pero Jehová lo ve en el piso o cuando levantó esa mano y alaba la gloria de Dios porque no hay un gigante como el gigante de la iglesia alma mía alaba la gloria de Dios dice que Jeremia lo vio como un poderoso gigante pero no se equivoque también el profeta Isaías lo vio como un poderoso gigante el cielo es su trono y la tierra abasaba un abasado de la vasalla es el estrado de sus pies que ahora enamora tu hermano dile tu tira es un gigante también echa abasada un abasada echa del gigante a esos gigantes que él solamente le hace así y ahí llegaron de despilar levanta esa mano arriba y alaba la gloria de Dios el Señor dice en otra cuestión bíblica en el libro de Josué que dice que Josué fue para allá y lo destruyó a los hijos de Anak a los gigantes de cuello largo cuanto levantan esa mano y alaba la gloria de Dios pero mira lo que me impacta dice que gloria al Señor que todavía quedaban más gigantes en las ciudades de Gaza en las ciudades de Gats y en las ciudades de Astor la verdad la mano toma y le dice mataste estrés pero todavía quedan más désela abasabawa désela y tranquilito mataste estrés abasabawa pero todavía quedan más oh cuanto levantan esa mano y alaba la gloria de Dios que te quiero decir te tengo que recordar del mensaje de nosotros mismos hasta la gloria a Dios que todavía no bajes la guardia abasabara abasai que todavía no cantes el cántico que cantó María que todavía no cantes el cántico que cantó de la gloria a Dios justamente con Barak que aquí gloria al Señor le tumbamos la cabeza a uno pero el otro viene del camino y no se puede bajar la guardia levanta esa mano arriba y alaba la gloria de Dios y estas tres ciudades Gaza Gats y Astor eran ciudades de los feisteos entonces seguimos gloria al Señor el gigante con el cual se enfrentó a Misaí el sobrino de David se llamaba Ispi Benó entonces nosotros vemos gloria al Señor que este gloria al Señor joven le hizo frente a este gigante que trató de matar a su tío y lo logró oh cuántos hablaban la gloria del Señor en esta hora y aunque aquel gloria al Señor gigante Ispi Benó estaba armado gloria al Señor con una espada nueva y con otras almas también gloria al Señor a Misaí también era un guerrero dale la mano a tu hermano y dile no te equivoques yo también soy un guerrero o cuantos levantan esa mano y alaban la gloria de Dios yo sé cómo pelear esta batalla porque yo tengo un Espíritu Santo que según como dice gloria al Señor en Salmo 144 en la diestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra oh Dios barroca mía y vestido mío en quien confiaré cuando confían en ese Dios poderoso aleluya entonces cuando nosotros vamos a 2 Samuel 21 18 vemos que el gigante con el cual se enfrentó Sibbechai uno de los valientes de David dice que se llamaba Zaf o Sipai si tú lo buscas en el libro de Samuel se llama Zaf pero si tú lo buscas en las crónicas se llama Zaf se llama Zaf se llama Zaf todos caen levanta su mano y ya está en la gloria hay que estar abasá abasá porque cuando tú tienes el respaldo del Dios del cielo cuando tú estás unido para vencer gloria al Señor todos los obstáculos cuando tú tienes una palabra en la vida que te dice somos más que vencedores por medio de aquel que los amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada ni Sipai abasaba una abasada a la bacaya ni Talmai ni Aiman alabado sea el nombre poderoso del Señor me podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús Señor nuestro dará un aplauso a Cristo en esta hora que Dios es bueno se llama Sipai todos caen ¿por qué? porque más adelante vamos a ver que David era un hombre que tenía estrategias de guerra dale abasá dale la mano a tu hermano y le hace falta en estrategias de guerra cuando levantan esa mano y alaba la gloria del que vive en esta hora Ezequiel abasabawa Ezequiel era un hombre de estrategias de guerra cuando llegaron los asidios dice que había una fuente de agua que corría alrededor de la ciudad pero ellos tenían la llave para estancar para que fluyera la agua de la ciudad porque entre más los enemigos beben agua más se mantienen fuera del muro y más brechas hacen en el muro para poder infiltrarse pero él tuvo consejo con los ancianos con la gente experimentada en guerra y le dijeron tranca la fuente abasaba un rebasando a la batalla porque un nuevo enemigo deshidratado no puede hacer nada un enemigo morimundo no puede hacer nada tranca la fuente en esta hora levanta esa mano y alaba la gloria a ver hermano a ver hermano necesitamos estrategias de guerra no una necesitas varias y estas estrategias de guerra te las da el Espíritu Santo cuando levantan esa mano y alaba la gloria de Dios en esta preciosa hora oh gloria a Dios entonces nosotros vemos gloria al Señor que este hombre si becae él se enfrentó con este gigante y era uno de los valientes de David vemos también otro gigante con el cual se enfrentó el Hanán aleluya y me impacta el nombre del significado del Hanán significa Dios es bondadoso pastor porque te impacta bueno el que es bondadoso siempre está hablando entonces hay una posición de la Biblia que dice el caballo se alista para el día de la batalla pero Jehová es el que da la victoria cuando te levantan esa así que mi amado hermanito gloria a Dios el Espíritu Santo nos está preparando para las próximas guerras para los próximos enfrentamientos con los gigantes que nos van a hacer frente que nos van a desabrigar que se va a parar delante de tu casa y te va a decir tú no tienes autoridad para echarme fuera tú no tienes poder de Dios para echarme fuera y eso va a provocar que tú te vayas llenando del poder que tú te vayas llenando del fuego del Espíritu Santo y que tú le digas tú vienes contra mí con espada lanza y jabalita o rabacate a la batalla mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret a aquel que te venció en el madero levanta esa mano arriba y alaba a la gloria de Dios Aleluya oiga a Dios por ti por Jesús pues se vemos Aleluya que este hombre ¿verdad? se tuvo que enfrentar con la mí tú sabes quién era la mí usted va a aprender algo nuevo y agarrese bien de la silla para que no se caiga para atrás la mí era el hermano de Goliath Aleluya dale la mano a tu hermano y le diga Goliath tiene un hermano y si Goliath fuera a decir yo te voy a buscar en mi hermano la mí la mí suena como si fuera un muchachito de 5 pies quizás mi altura yo no soy muy alta aquí estoy ¿verdad? estoy aquí te voy a buscar voy a buscar acá a mí gloria a Dios Aleluya y cuando llega esa barata dice ¿por qué tú buscas a tu padre? y yo te dije que buscarán a mí él no es mi padre él es mi hermanito pequeño levanta esa mano y alaba la gloria de Dios en esta hora y el Hanán el que Dios le dio la victoria al Hanán él se tuvo que enfrentar con la mí el hermano de Goliath búscalo para usted primera de crónica 25 y ahí tú se va a dar de cuenta que estos hombres Aleluya los valientes de David Abashama no era cualquier cosa tú tienes Aleluya que resistir al diablo en tu mente el diablo te dice Aleluya tú no tienes poder de Dios Aleluya tú no tienes autoridad para echarme fuera levanta esa mano y alaba la gloria de Dios y la mayoría de las veces Aleluya eso es una táctica de él para decirte que tú no tienes algo que realmente tú tienes levanta esa mano y alaba la gloria de Dios Aleluya tú no lo has perdido la autoridad el poder siempre andaba contigo desde el día que te convertiste levanta esa mano arriba y alaba la gloria de Dios y alaba la gloria y alaba la gloria y alaba la gloria mire hermano estos gigantes uno de ellos me daba voces tú no tienes tú tienes autoridad para sanar pero no para echar fuera del mundo Aleluya y yo sentía eso porque es que está en el espíritu y tú puedes sentir estos ataques que vienen del mundo espiritual y por mucho tiempo yo me escudriñaba y yo decía Señor será verdad que yo no puedo echar fuera un demonio pero yo estoy viviendo en santidad para ti yo estoy bien delante de tu presencia yo no tengo ningún gana tengo en mi casa ni en mi corazón porque lo que el enemigo quiere es él sabe que tú andas armado pero si él te puede desarmar en tu mente él te venció porque el diablo es un experto diciéndote las cosas que tú no tienes cuando realmente tú las tienes lo que todavía Dios no ha manifestado todavía pero eso está en tu arsenal levanta esa mano y alaba la gloria de Dios y yo me recuerdo hermano aleluya que cuando yo me metí en la palabra cuando yo me metí en la palabra y mis ojos cayeron en Mateo capítulo 10 versículo 1 dice que Dios envió a los discípulos y les dio autoridad para sanar enfermos y les dio autoridad para echar fuera los demonios levanta esa mano y alaba la gloria y cuando yo leí ese versículo le decía diablo mentiroso todavía tengo autoridad para sanar enfermos por esa misma autoridad te va a echar fuera una basada a la materia te va a echar fuera donde quieras que te dejas te va a echar fuera levanta esa mano y alaba la gloria del que vive porque el jinante él se va a parar y te va a dar voces tú no tienes el poder para echar a mi fuera y se para así inténtalo pero dale la mano a tu hermano y dile este gigante no sale si no es con ayuno y oración gigante quizás en estos momentos no te puede echar fuera pero Cristo puso en mi agenda horas de ayuno y horas de oración y cuando yo sienta la luz verde del Espíritu me voy a encontrar contigo otra vez en el valle de Ela y cuando tú vengas contra mí con espada lanza y jabalina yo te voy a demostrar a ti que Dios no salva ni con espada ni con lanza ni con jabalina porque de él es la batalla y yo te venceré cuando levantes esa mano y alaba la gloria de Dios en esta hora dale la mano a tu hermano no vayas a pelear a los locos hay gente que se manifiesta el demonio algunos se meten en el baño algunos pastores se meten en las oficinas si dime la cuenta de los bienes y la ofrenda pero el que ha tenido en el banco espiritual cuando mete la carta de débito sale poder de la lluvia y de la oración digo acá son tu follo guiado por el Espíritu suelta esta vida en el nombre de Jesús es más dale la mano a tu hermano es más no vas a tener que poner manos estos gigantes se esconden ¿sabes? no me recuerdo predicando en un hogar porque ahora mismo el Espíritu se me está quitando decirlo yo trajo un mensaje a este hogar y tenía una batalla como que en el desarrollo del mensaje como que no estaba fluyendo como que había algo haciendo fuerza yo me sentía raro decía ¿qué está pasando? pero esto yo lo decía dentro de mí y me recuerdo a Bashama Burra Bacanda a la basalla y me recuerdo hermano gloria al Señor que aleluya cuando comenzamos a orar por la familia gloria al Señor oré por un varón pero al lado gloria al Señor del varón había un Señor mayor Él no era creyente y cuando comenzamos gloria al Señor a orar por este varón yo veía al anciano que se iba a caer se le fueron se le cerraron los ojos y se fue cayendo para atrás y yo le dije a un hermano cógelo, cógelo y ahí fue donde se manifestó el demonio cuando levantan esa mano y alaban la gloria de Dios por Abashama porque así de lejito gloria a Dios como gloria al Señor de mí cogió gloria a Dios también de lejito Dios le puso la mano al demonio ese y lo tumbó para el piso cuando levantan esa mano y alaban la gloria de Dios en esta hora así que hermano vente a la lluvia y la oración en tu agenda que no importa cuán grande sea su estatura más grande es el que anda contigo y Él los vencerá levanta esa mano arriba y alaban la gloria de Dios y jamán y este mensaje va a tener que ser dos partes porque está cargado dale la mano a tu hermano y le dice está como el café que me gusta cargado levanta esa mano y alaba la gloria de Dios entonces podemos ver gloria al Señor que el gigante que se enfrentó David hijo de Esaí se llamaba Goliat de la ciudad de Cat y algunos se preguntan gloria al Señor David cogió cinco piedras lisas del arroyo voy a compartir algo con usted en total de los gigantes si habían cinco pero tú sabes que también había cinco habían cinco de las ciudades de los filisteros eso que te quiero decir yo con esto que cuando David agarró gloria al Señor aleluya las cinco piedras gloria al Señor él está diciendo gloria al Señor de una forma espiritual I got you en my pocket I got you cuando levanta esa mano y alaba la gloria de Dios Dios me va a poner a ti en mi bolsillo cuando levanta esa mano y alaba la gloria de Dios el reino de los filisteos que han puesto en el mapaque y los cinco aleluya parientes tuyos también los van a poner en mi bolsillo levanta esa mano y alaba la gloria de Dios en esta hora busque el estudio usted va a encontrar cinco ciudades que tenían los filisteos entonces podemos ver hermano gloria al Señor así se llamaban estos gigantes de estos hombres que tuvieron que enfrentarse con estos gigantes pero la pregunta que yo te hago a ti ¿cómo se llama tu gigante? y Dios me daba el tema mata a tu gigante y Dios me ministraba que decía si Dios me está mandando nos está mandando a matar el gigante es que todavía está vivo cuando levantan esa mano y alaba la gloria abasaba un abasaba es que todavía está dando goce ¿cómo tú me vas a poder echar fuera si tú estás descuidada? ¿cómo tú me vas a poder echar fuera si tú estás abasaba? si tú estás descuidado gloria a Dios aleluya escuchen esto dice que él fue donde Saúl y el ejército de Israel por 40 días 40 significa tiempo de prueba el enemigo va a probar cuán valiente tú eres dale la mano yo soy valiente porque estoy aquí en medio de la pandemia me doy un aplauso a Cristo muchos ven como el coronavirus como un gigante y ¿dónde están? voy a hablar claro como Saúl metido en su palacio mientras Coriá sigue diciendo busquen un hombre que pelee conmigo mira la importancia de matar al gigante Abba Shama mira la importancia él dice si ustedes pelean conmigo y me pueden vencer nosotros seremos vuestros siervos I'll be your water boy levanta esa mano y alaba la gloria de Dios I'll be your towel boy levanta esa mano y alaba la gloria de Dios cuando tú llegues de tu trabajo y te sientes en la silla yo me limpio con el lebrillo y con el pañito el polvo de tus pies levanta esa mano y alaba la gloria de Dios dale la mano a tu mano it sounds good gloria a Dios pero si yo los venzo a ustedes o al hombre que usted me dé para que pelee conmigo ustedes serán vuestros esclavos pues que quiero decir con esto que si tú no matas a tu gigante tarde que temprano será su esclavo el gigante te dice búscame el café ahora ok que dice el señor acaso el siervo cuando prepara la comida se sienta y come primero antes que su amo el amo es el que come primero y entonces le dice al siervo ya terminé de comer ahora puedes comer tú levanta esa mano y alaba la gloria de Dios dale la mano a tu hermano y dile esclavo fidelito si 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 de Egipto amas amas de Egipto yo fui esclavo pero Dios me sacó con mano poderosa de mí cuando Dios sacó de mí con mano poderosa gloria a Dios y ahora de volver a la esclavitud porque este gigante se antoja señor reprende al diablo yo te voy a vencer y yo voy a entregar en mi mano pero yo no seré tu esclavo más nunca levanta esa mano y alaba la gloria de Dios mata a tu gigante y sabes que dice que él venía por la mañana y por la tarde se apareció ochenta veces pero dale la mano a tu hermano y la ochenta y una va a ser la última oh cuánto le avanzaba en la ochenta y una el anciano Isaías le dice a David envíale esto a tus hermanitos que están en el campo de guerra envíale esto a los jefes de mil que están allí en el campo de guerra y David va a gloria al señor como un hijo obediente a donde estaba el campamento de Israel y dicen ellos estaban en un monte haciéndole frente a los filisteos que estaban en otro monte y David comenzó a escuchar la voz de aquel que los había desafiado por cuarenta días que se había aparecido ochenta veces desafiándolo y diciéndole busquen un hombre que pede conmigo y se estaba burlando de cada uno de ellos y me decía hoy yo he desafiado al campamento de Israel pero cuando David llegó allí de quien es este filisteo incircunciso quien es este hijo del diablo levanta esa mano y alaba la gloria de Dios quien es este hombre para que venga provocar a Jehová el diablo de los escuadrones de Israel quien es este hombre haciendo de frente el pueblo de Dios no 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 ¿dónde está el rey? ¿qué le van a dar al hombre que pelea con este hombre y lo venza? dime ¿qué le van a dar? bueno le va a dar su esposa aleluya a su hija le va a decir a su padre a su familia no tiene que pagar mal los tases pues déjame ir donde él y dice que cuando David fue donde él él comenzó a hablar con el rey Saúl tu siervo irá y peleará contra ese filisteo levanta esa mano y alaba la gloria de Dios hace falta gente como la gloria de Dios que qué avasaba que qué que qué te diga el gigante que tú no te vas a levantar que qué que el gigante te va a dar la gloria que qué avasaba un rebasante no te preocupes que yo no voy a meter en la lluvia de oración y los planes del gigante Dios lo va a romper levanta esa mano y alaba la gloria y carna en suelta más el rey Saúl tuvo que ver al gigante golear por 40 días y 80 veces y en ese lazo de tiempo nunca intentó matarlo se parece mucho en este tiempo gigante ahí es más ya lo hicieron miembros de la familia porque tú estás comiendo mucho en vez gloria del Señor de echarlo fuera le han dicho sin pelear contra él le están diciendo bienvenido lo han hecho parte de la familia le mandan pensando renovar la casa la entrada de la casa para que el gigante no se choque la frente entre tu hogar dale a la mano a tu hermano y dile no lo pongas cómodo échalo fuera avasaba al abajal no lo pongas cómodo saca la onda avasaba un rebasante al abajal saca las piedras lisas de la gloria gloria a Dios y tú para la cabeza ese goleá oh gloria a Dios aleluya y te haga respetar por el enemigo gloria a Dios tú venas a mí con tantas almas para yo ver por ti en el nombre de Jesús cuando le doy un aplauso a Cristo en esta hora oh gloria aleluya a la alma a tu hermano no le tengas miedo al gigante y quizás el gigante que por muchos días te ha estado desafiando se llame el gigante de ningún apoyo pastor explícame eso el gigante el gigante de ningún apoyo bueno apoyo significa ayuda hay creyentes que son como Barak que aunque Dios le diga ve al monte de Tabor porque así zarra lo he entregado en tus manos para ello eso no es suficiente muchas veces Dios le suelta a una persona una palabra camina que yo estoy contigo y pueden sentir a Dios pueden hablar más lenguas que Pablo y los corintios juntos porque se retió Dios pero ellos no caminan todavía escuche bien para ellos eso no es suficiente sino que también necesitan que una Débora le diga que si los va a acompañar y ahí es cuando verdaderamente se comienzan a mover pero pastor yo sé que usted me dirá pastor pero Jesús lo enviaba a Dios pero Cristo luego en Juan capítulo 17 que quiere que la iglesia trabaje en perfecta unidad pero Cristo aleluya el Salomón dijo gloria al Señor que no son mejores que uno porque si uno cae el otro está ahí para levantarlo dale la mano a tu mano y dile pero habrán ocasiones donde pelearás tú solo levanta esa mano y alabala y alabala y alabala y alabala gloria al Señor me ministraba al Espíritu que no vigilan si otro cristiano no vigila con ellos hay cristianos que no ayunan al menos que otro cristiano ayune con ellos hay cristianos que no se llegan al templo al menos que otro cristiano no vaya con ellos al templo levanta esa mano y alabala la gloria de Dios y que te quiere decir el Señor el gigante de ningún apoyo todavía está vivo gloria al Señor aleluya porque Dios está viendo gloria al Señor que te está dando palabras el que está diciendo alabala el que está diciendo camina el que está diciendo pelea el que está diciendo yo voy contigo como poderoso gigante pero la persona no se mueve la persona sigue paralizada y ahí nos damos el abasada un rebasada y ahí nos damos de cuenta que el gigante de ningún apoyo sigue vivo y te sigue dando voces que tú no vas a ir para ningún lado es cabal vuelvo a repetir habrán ocasiones cuando tú vas a recibir ayuda de otros hermanos Caleb recibió ayuda de Josué y de otros hermanos de la tribu de Judá para echar fuera a los tres hijos de Anak raza de los gigantes pero dime tú a mí quien ayudó a David un rabacán de la basalla un sacán abasacán de la basalla quien ayudaba a la basalla en los tiempos de Elías mi madre hermano gloria a Dios dice el mayordomo de Acab que era un hombre temeroso de Dios cuando se encontró con Elías yo escondía cincuenta profetas verdaderos aquí y cincuenta profetas verdaderos acá pero cuando Aleluya Elías convoca a los ochocientos cincuenta profetas falsos al monte Carmelo ninguno de esos profetas verdaderos se aparecieron allí pero él como quiera dijo yo como quiera voy para el monte Carmelo porque yo voy a llorar hasta que caiga el fuego yo como quiera voy para el monte Carmelo porque cuando llore va a caer el fuego y si tú ahora comerías primero viene el fuego y luego viene la lluvia del cielo y si tú ahora comerías primero viene el fuego pero la segunda viene la lluvia del cielo y ahora como el día y muévete como el día oh mi alma la gloria de Dios en esta hora escucharon eso hermano aquí ni hay cien y mira que mucha gente se ve imagínate ochocientos cincuenta falsos hablando lenguas de demonios lenguas demoníacas con caras como si tú le debieras cien pesos levanta esa mano y alaba la gloria de Dios gente llena de malicia gente llena de demonios gente llena aleluya de Molok gente llena de Baal gente llena de Milcom gente llena de los demonios del infierno ahí estaba Elías dale 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 ustedes primero dale a la mano tu hermano dile es que Dios reserva lo último porque lo último es lo mejor levanta esa mano y alaba la gloria de Dios le sigo best for this cuando levanten esa mano y alaba la gloria en esta hora el día él supo tumbarle la cabeza al gigante de ningún apoyo ninguno de los profetas aparecieron mira yo voy a estar aquí contigo a identificar aleluya el altar de Jehová a derramar el agua gloria del Señor sobre el holocausto sobre la leña para demostrarles a estos falsos que el Dios que responda por medio de fuego ese es el verdadero Dios ninguno estaba allí para darle la mano ninguno estaba allí para darle apoyo y tú sabes que terrible es a quien le tocaban los sacrificios le tocaban los sacerdotes pero como los sacerdotes eran unos cobardes también Dios tuvo aleluya que enviara un profeta para hacer algo que le tocaba a los sacerdotes levanta esa mano arriba y alaba la gloria de Dios pero el día le dijo a ese gigante gigante de ningún apoyo tú crees que yo me voy a estancar tú crees que yo me voy a paralizar tú crees que yo me voy a quedar de brazos cruzados yo como quiera voy al monte carmelo porque yo sé quien me llamó yo sé quien es que ando conmigo yo sé quien me respalda levanta esa mano y alaba la gloria de Dios en esta hora será fácil vencer al día antes de ningún apoyo no lo ven yo era presidente una vez de muchos distinguidos caballeros pero yo no soy tu presidente ahora soy tu pastor pero un tiempo atrás y cuando tú ¿verdad? estás comenzando en toda presidencia dices wow con qué multitud tan grande yo cuento pero cuando llegaban las actividades cuando llegaba el tiempo de para ese tiempo celebrábamos el día de la madre para servirle a la madre había 40 cuando primero ¿verdad? se va preparando la agenda mira en este año vamos a hacer esto esto y lo otro pero cuando llegaba el día del evento se parecía hermanito hermanito pero también se parecía el gigante de ningún apoyo estaba allí con el cucharón y me decía ay yo siento a Dios aquí y me decía vamos a ver si todavía tienes ganas de llevar a cabo esto con los poquitos que tú tienes aquí dale una mano a tu mano y dile mucha es la mies y poco los obreros levanta y el gigante de ningún apoyo me decía vamos a ver si vas a llevar a cabo esta actividad todavía vamos a ver si lo logras vamos a ver si estas damas saldrán de aquí felices y contentas porque sacaron el día para ellas para servirles y el gigante estaba ahí dándome goces vamos a ver vamos a ver vamos a ver no te preocupes que Dios me ha venido preparando para esto cuando levantan esa mano avansada Dios me ha venido preparando peleando con los leones Dios me ha venido preparando peleando con los ojos y tú serás como uno de ellos levanta esa mano y alaba la gloria de Dios y de que duele hermano David tú contabas con 40 y lo que llegan son 5 y los otros llegan a la carne levanta esa mano y alaba la gloria de Dios que no le gusta levanta esa mano y alaba la gloria de Dios y el gigante dando voces vamos a ver si nos van a echar fuera vamos a ver si todavía tienes ánimo de llevar esto a cabo Dios gigante de ningún apoyo yo te voy a demostrar a ti que Cristo no ha perdido su tiempo construyendo mi vida levanta esa mano arriba y alaba la gloria de Dios los pastores que hacen campaña siempre quieren el respaldo de otros pastores de otras iglesias hay algunos pastores que han tenido que enfrentar el gigante de ningún apoyo tú sabes lo que es gastar dinero en los flyers gastar dinero para la tinta del programa que la gente reparte en la parte del frente y que cuando llegue el día de la actividad ningún pastor se llegue y llega otra vez pero el gigante de ningún apoyo se sienta en la parte de atrás quiéndose tú ves el pastor con una batalla señor llevo a cabo este culto no lo llevo a cabo el señor me dice llévalo a cabo porque el gigante que tiene que estar soy yo no cierre la puerta no llamar al manito regresa para tu casa que aquí aleluya va a pasar un culto de este costal aquí vamos a tumbar el gigante de ningún apoyo gloria a Dios porque él no es el que manda aquí aquí manda el gigante yo va levanta esas manos y hará la gloria de Dios en esta hora y hay gente gente que tiene que matar a ese gigante si alguien no me invita a esto si alguien no dice mira yo voy contigo al alumno congregacional ellos no se llegan al alumno congregacional si alguien no le dice fete me voy a ir a tu casa para vigilar ellos no vigilan dale la mano a estos manos y le mata al gigante de ningún apoyo aunque no llegue el hermanito yo voy para adelante aunque aleluya el hermanito no ayune como quiera yo voy a ayunar aunque el hermanito no quiera seguir a Jehová yo en mi casa seguiremos a Jehová y le serviramos a Jehová levanta esa mano arriba y alaba la gloria de Dios ahora a tu hermano ni le mata el gigante de ningún apoyo cuatro veces mira Jeremia Jeremia constantemente Dios tenía que animarlo porque a quien Jeremia tenía para que lo ayudara solamente tenía un Baruc uno eso era Jehová Baruc y él y Jeremia llevó a cabo un ministerio de 40 años o más porque Jeremia entendía yo estoy enfrentando al gigante de ningún apoyo los reyes están contra mí los sacerdotes impíos están contra mí los profetas falsos están contra mí Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante cuando levantan esa mano y alaban la gloria de Dios ellos están mirando si los voy a claudicar ellos están mirando se retirará pronto dejarán de profetizar pronto alma mía alaban la gloria de Dios aún el rey de Kía dispuesto lo había sacado de una cárcel que era subterráneo él todavía le pregunta a Jeremia Jeremia después de tanto que ha pasado hay palabras de Jehová y Jeremia le dijo quizás con fango en los pies quizás con la cara sucia quizás que no ve su ol quizás no huele bien él le dijo todavía hay palabras un reba sal de la batalla todavía hay palabras de Jehová y ¿sabes qué? si tú no te entregas al rey de Babilonia el rey de Babilonia te va a matar levanta esa mano arriba y alaba la gloria de Dios en esta hora cuando te encuentres con una persona o casi solo porque algunas veces tenemos una persona pero esa persona tampoco es de ayuda nos desayuda levanta esa mano y alaba la gloria tú dices yo voy para adelante y dices yo no sé yo voy para atrás levanta esa mano y alaba la gloria de Dios en esta hora tú dices yo tengo ganas de levantarme yo tengo ganas de quedarme aquí levanta esa mano y alaba la gloria de Dios son muchas veces aleluya abba saba nos encontramos con el gigante con el gigante de ningún apoyo pero Jeremia le hizo frente a ese gigante de ningún apoyo como quiera yo voy a profetizar en el nombre de Jehová como quiera yo voy salante como quiera yo voy a ir a las diferentes naciones que Jehová Dios me había dicho y traerle aleluya la ira de Jehová cuando levantan esa mano y alaban la gloria del Señor en esta hora y tumbar a la cabeza al gigante de ningún apoyo en esta hora a su nombre a su nombre entonces aleluya cuando nosotros llegamos a David perdón si el gigante de ningún apoyo ese es el que he estado viendo hasta el día de hoy Dios te dice que tú esperas mata a tu gigante en el principio cuando tú le sirvas a Dios es normal que siempre tú tengas apoyo es normal que siempre alguien te esté extendiendo la mano pero cuando ya tú lleves tiempo en el Señor el gigante de ningún apoyo se va a levantar y te va a decir que tú vas a hacer la obra todavía vas a pagarte porque esta es la cosa hermano nosotros muchas veces predicamos un mensaje terrible pero cuando llega el tiempo de aplicarnos ese mensaje terrible muchas veces el mensaje que nos aplicamos no es tan terrible porque no están entendiendo yo voy para adelante cuando se levanta el gigante de ningún apoyo yo me quedo aquí levanta esa mano y alaba la gloria de Dios pero cuando gloria al Señor el Señor te ha venido preparando como hizo con David en el secreto mandando leones metando a osos gloria a Dios aleluya cuando te venga el gigante de ningún apoyo y el tranquilo aunque el rey sabor no me ven a ayudar tranquilo aunque mi tres avasada avasó en ella aunque diad saba a mi nanar que son mis hermanos los que quieran dar la mano Dios como quiera voy para adelante voy para adelante con la vara voy para adelante con la onda y voy para adelante con las cinco piedras lisas que ha cogido el arroyo y yo me venceré levanta esa mano arriba y alaba la gloria porque eso es la realidad cuando aleluya a David él se llega a Saúl y se ofreció para pelear con el gigante el rey Saúl nunca se ofreció a ir con él es más le chocaban las muelas de arriba con las muelas de abajo tú no puedes ir contra ese gigante porque tú eras un muchacho el diablo nunca va a satisfacer los antojos del diablo él pedía a un hombre y yo te digo para que seas avergonzado más grande te envío un muchacho por ahí viene la onda del Espíritu gloria a Dios aleluya diablo tú me puedes enviar a uno de los hombres tuyos a un hombre con más experiencia pero Dios debe enviar a uno de los muchachos de él alabado sea el nombre del Señor para que se cumpla la palabra desde el primer de Corintio que Dios escogió a los débiles para avergonzar a los fuentes levanta esa mano arriba y alaba la gloria de los condenos de esta hora cuán grande Dios él esperaba a un hombre con mollero que se parecía a Arnold el suelce negra esperaba un samson aquel que mató a mil con unos huesos de un animal más sin embargo allí llegó dice que él era hermoso de parecer él era un chayán en la época de él levanta esa mano y alaba la gloria de Dios es más se parecía un gringo dice que tenía pelo rubio y él se lleva allí con un palito dale la mano a tu hermano y dile usa tácticas de distracción él vio el palito pero escondido él tenía la onda levanta esa mano y alaba la gloria del que vive pero dale la mano a tu hermano y dile lo que pasa es que no se vean la historia del palito muchos te ven en la unción mara Cristina muchos ven la transformación que Dios ha hecho en tu vida muchos ven que cuando Dios te usa los moños de las hermanas se les zafa y se les sale la corbata a los hermanos muchos ven esa parte pero muchos no ven la parte donde tú estabas orando en el cuarto batallando con desánimo cuando tú derramaste el ánimo muchos no saben las tantas veces que tú le hiciste al Señor Señor hasta que llegué intervenía a Dios y te daba fuerzas nuevas y ánimo para tu poder seguir hacia adelante muchos ven las explosiones levanta esa mano y alaba la gloria de Dios muchos ven las luces abas, llamas abas, soja, gallas pero donde realmente Dios te forma es allá afuera cuando levantan esa mano y alaba la gloria de Dios que llega el malcriado aleluya tú eres el Señor y te falta el respeto cuando levantan esa mano y alaba la gloria de Dios y como tú eres una persona nueva ahora tú te quedas callado porque tú sabes cómo era el viejo hombre en el mundo levanta esa mano y alaba la gloria de Dios Dios abas, salve a la bajai muchos no conocen la historia del palito dale la mano a tu hermano yo soy el palito golea a Dios aleluya son golea a decir tú acaso soy yo un perro para que tú vengas a mí con el palito alguno de las varas de los pastores tenía en clavo atravesada la punta si David le llega a decir lo mismo que le dijo a Saúl antes de ir allí quizás él le dijo espérate que yo no puedo subestimar a este muchacho que él le dijo con esta varita yo mate al león con esta varita yo mate al oso y esta varita tiene sangre vieja abasada ¿cuánto levantan esa mano y alaba la gloria de Dios? de todos esos animales pero la que falta es la tuya levanta esa mano arriba y alaba la gloria del cordero en esta hora y a su nombre a su nombre usted me ve predicando ahora quizás un mensaje que sea de su agrado pero esta varita ha pasado por muchas con esto creo que voy a culminar en mi primer mensaje yo pensaba que iba a botar fuego por la boca y aceite por las uñas ahora la mano te muera esa varita ha pasado por muchas me han metido en el agua me han metido en el fuego en el horno otra vez aprende muchachos levanta esa mano y alaba la gloria en mi primer mensaje decía Cates yo voy a soltar aquí una pelota de mensaje que se le va a caer la quijata al pastor levanta esa mano y alaba la gloria y cuando yo voy para allí Cristina que había varios gigantes el gigante ay el que viene en la parte 2 el gigante del menoprecio prepárate para ese levanta esa mano y alaba la gloria de Dios allí estaba el gigante del menoprecio sentado allí como sabe mucha Biblia aquí no va a pasar nada es más ni los gatos que son los más pelos tienen aleluya se le van a parar los pelos levanta esa mano y alaba la gloria de Dios y yo comencé a predicar y decía yo decía esto es más difícil de lo que yo pensaba esto no está fácil y la gente así serio ni alababa vamos a ver lo que tiene este para mí pero para mi sorpresa había una vida en la parte del frente y aunque no había un subir de la palabra y aunque había más ping-pong que carretera pero como Jehová me llamó como llamó David como llamaba aleluya me unió como unió David esa alma se convirtió a Cristo levanta esa mano arriba y alaba la gloria de Dios porque el que llama respalda el que invita para cuando levanta esa mano y alaba la gloria del cordero en esta hora entonces vemos hermano que Saúl no se ofreció para ir con él Sama Abinadad y Eliab que eran los guerreros que le vino a traer comida nunca se ofrecieron para darle la mano en contra del gigante So David tuvo que matar un gigante antes de enfrentarse el gigante y cuál era el gigante que David supo matar el gigante de ningún apoyo y es el gigante que tenemos que matar en el día de hoy el hermano me dijo que no va conmigo pero yo como quiera voy si yo tengo una salida para Nueva York aunque ninguno de los hermanos quieran ir conmigo yo como quiera voy porque el que aleluya Dios me llamó y yo sé que Dios va a hacer algo allí levanta esa mano y alaba la gloria de Dios el pastor no me dijo que iba a estar conmigo en la campaña como quiera yo voy a llevar a cabo la campaña levanta esa mano arriba y alaba la gloria de Dios porque esto no es para hombres esto es para Dios y Dios merece lo mejor levanta esa mano arriba y alaba la gloria de Dios y póngase en pie en el estado Asamayadó Urrabaquendarabaquimalaya madre en el nombre de Jesús Abasamarabasoha te damos gloria te damos honra Akabaisue Ikabaisue Mansoquialaya saca la onda Mansoquema la vasalla sacanda la vasalla quima saca la onda Urrabaquendarabasalla y manda el gigante de ningún apoyo Urrabaquendarabasalla Urrabaquendarabasalla porque yo estoy contigo Abasamarabasalla Urrabaquendarabasalla como poderoso gigante alma mía alaba la gloria de Dios y vos no te podrás enfrente en todos los días de tu vida así como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé dice el Señor en esta hora Padre te damos gracias te damos gloria te damos honra recibe la porque es tuya te damos gracias Señor por esta poderosa palabra te damos gracias Señor porque aquí hay gente que han podido identificar con el gigante que están aleluya enfrentando y tú le has dado las herramientas para que lo maten y tú le has dado las aleluyas almas que son poderosas en ti para que el gigante deje de respirar y lo deje quieto gracias te damos mi Rey en el nombre poderoso de Jesús y es el pueblo que está vivo le da un aplauso a Cristo le da la gloria al que vive por los siglos de los siglos y a su nombre pueblo a su nombre